Depende de cómo se haya planteado el marco de improvisación, puede ser una cabeza libre total o una cabeza que está pensando a la vez en el tono y en la libertad de improvisar sobre ese tono. En un momento de tu vida vas por ahí paseando y de repente te viene la melodía y luego empiezas a construirla pero en realidad estás improvisando en tu cabeza porque estás, o sea no te viene toda la parte completa normalmente sino que improvisas por eso yo creo que la improvisación es la madre de la música totalmente. ¿Todos estamos ya? ¿Area? ¿Sonidos? Sí. Sí. Sí.